Muy buenas tardes, esto es para Lucha Libre de Mitos y Verdades, en intimidades con... El viajero. Queremos saber cuál es tu color favorito. El amarillo y el negro. El amarillo y el negro. Vemos que tú eres de qué país. De Puerto Rico. De Puerto Rico. ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita son las enchiladas potosinas. Enchiladas potosinas. ¿Tu lugar preferido para las vacaciones cuál es? Huatulco. Huatulco, o sea, la playa nudista y eso. Exactamente. Ah, muy bien. ¿Qué es lo más sexy que te gusta de una mujer? Pues sexy, yo creo que todas las mujeres son sexys, pero me gusta mucho la forma de ser de cada chame. Ah, encanto, vivido. A ver, ¿qué tipo de música? El rock. El rock. Por lo que tú nos comentas, tu máscara es en base a los cómics, porque tú eres fan de los cómics. ¿Cuál es tu superhéroe de cómic favorito? De cómics, el favorito es Spider-Man. Spider-Man. Bueno, y por último, un mensaje que le puedas mandar a las chiquitas, a tus fans, a tus seguidoras. Pues que esperen noticias del viajero, lo personal y la rebelión. Y aquí estoy para todas ellas, y arriba Puerto Rico.